Hope you die in the fall ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR ¿Qué tal están occidentales? Me presento Soy el Dr. Abu Hamel Simbel Fue también conocido como Dr. Jihad Soy amigo del amigo Drake También conocido aquí por Rafa Y como puedes comprobar Pero vengo de un país donde el ser jihadista Está tanto mal visto como bien visto Sin embargo Mi gran admisión es conducir A estos putos infieles Por la sendadela Tanto por el buen camino como el Por el mal camino Kabum Ahora bien ¿Cuál es? ¿Por qué me he venido aquí? ¿Por qué me he venido a este precioso canal? Pero no tengo ni puta idea La verdad no tengo ni puta idea Simplemente un día me dijeron Oye vente a un canal de Youtube Y dije pues vale ¿Por qué no? Así que dije Mira un cupcake que hay que dar aquí Acábanme por culo ¿Qué? No me vais viendo Me dije ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es perro perros muy pronto ¿Qué tal están occidentales? Bienvenidos al primer vídeo conmigo Doctor Jihad Estamos aquí en un móvil Traducenme esto ¿No está en árabe? Eh... Bendy and the machine ¿Bendy and the machine? Bendy and the machine Hablame en árabe No es musulmán ¡Hostia! ¿Qué pasa? No se es dado Pero si no... Pero si no ha pasado nada No se... A ver esto se maneja más así Perfecto, perfecto A ver dale Entonces vamos a la sala Tenemos aquí Un armario sospechosamente Probablemente guardemos las ticalas, Nico Aquí probablemente guardemos la cinta de los prisioneros Ahí está la mesa de torturas Perfecto, perfecto Aquí es donde nos adoctrinamos a los niños En el... En el Islam Aquí está mi primo Salam ¿Qué tal Salam? ¿Cómo estamos? Yo que me alegro ¿Qué tal? Dame la mano, dame la mano Muy bien, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hombre, yo no sé Pero la mano está a la altura de algo... Cuálate No me interrumpas Infiel ¡Infiel! Veamos 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 Vale, muy bien Bonita cuarita Bonita cuarita Vaya usted a la derecha Para el principiante está bien Para la derecha, derecha, derecha Vale Usted no es ningún principiante Usted es un grande Yo soy un cicatista Es la bomba Vale ¡Hola Salam! Estas son todas partes, eh No me copien los chistes Qué asco americanos Siempre igual Siempre escotiendo la jotienda Maldita sea El otro día Bombardearon mi casa Ahora, ¿Dónde coño? Póngales a Galashnikov ¿Dónde coño? Lo comprendo Lo comprendo perfectamente Bueno, y de ruso ni hablemos Tú eres ruso, ¿no? Pues que te follen, hijo de puta ¡Eh! Los rusos bombardearon mi otra casa Y mataron a tres de mis mujeres Maldita sea A tres de tus mujeres O sea, tienes tres mujeres No, tengo siete Ah, vale ¡Orden! ¿Qué caras ha sido eso? Eh... Nada, tú olvídalo Eh... Dime que... A ver, no te lo quería decir, ¿vale? No te lo quería decir, pero... ¿Ha sido una bomba? Te tenía... Te tenía un regalo para este vídeo Como es tu primer vídeo Pues quería regalarte algo Y bueno, ese es el... El temporizador de lo que viene siendo... Las bombas que te he regalado Es... También hay otra Sé que estabas últimamente... Harto de... Con pocas bombas Y he dicho Joder, te la regalo Ves tu primer vídeo Me pago en la leche Me recuerdan las bombas que le regalé a mi primo de dos años Sí, exacto Su primer chaleco bomba Y deberías haber estado ahí Tenía un tal de felicidad bestial Y ahora son exactamente igualzones Amigo 3 ¡Joder! Porque es una acuñental ¡Muy saludo! El chico tinto Falco Estén puto rito Aprende Así es como se regalan las cosas No porremos reando el caso Orestia Esto me las quito De acuerdo Vamos a buscar la máquina de tinta Por aquí es donde hemos vuelto Perfecto Tu primosa la am Pues básicamente... Es un demonio de tinta Ayy... Siempre fuiste muy travesilla, ¿verdad? Ahora te has vuelto un tito un niño aquí este es el nuevo dispositivo de mi empresa fijadista funciona con petróleo como una obra le damos un poco a las empresas occidentales y luego lo cortamos para las bombas esto es audio combustible y esto de aquí le ponemos una mecha y vaca bomba hostia y aquí otra puta bomba que os calléis de a putos americanos hostia la leche qué caray es esto es boris tío se llama boris boris me recuerda si me recuerda a mi septuagésimo que primo encima encima se ha puesto la bomba en medio que te creías que era un marcapasos o qué madre mía coge eso el libro el libro el coral está disponible en todas las tiendas de arabia saudí siria irak y egipto por favor leelo sí que parece ser un buen viajadista con él voy a la máquina de tinta y hay objetos vale hombre claro que objetos tenemos petróleo tenemos una bomba enorme y no es una máquina de tinta es una bomba enorme camuflada pero si pone tinta aquí pone petróleo ah vale no te enteras que esto es una tapadera esto es una tapadera aunque ponga a ti no sé qué mierda pone aquí es petróleo hay un peluche dónde ahí arriba ah mira un peluche de salam que es salámico después de media hora buscando la puta tinta al fin al fin a la luz ha conocido su don y la hemos encontrado ya está literalmente chavales media hora hemos estado media hora buscando la maldita pinta un puto botecito el puto botecito un puto bote que estaba en el cielo por la gloria de la velo está a punto de poner una puta bomba aquí el punto pero a esto a esto es reducirlo todo de cenizas bueno pero donde tenemos que ir ahora amigo trae que ir a lo del flow y activarlo la palanca la palanca no hay que no vea lo otro lo del flow tío tengo flow sube con la leti sólo no me des esos asustos pequeño diablillo siempre igual siempre igual joder siempre es la vergüenza de la familia que no te enteras aún la vergüenza de la familia maldita la que carajo pero ya estamos con los ya estamos con las bromas de la ya estamos con las bromas esto ya estamos con los dos títulos que no estamos en la vista de la cabra que no te entras todavía eso sí te voy a decir una cosa hay gente en mi aldea que están demasiado sobre explotados ok vamos allá 1 2 perfecto ya hemos activado la bomba ahora solamente hay que reprogramarla y ponerla en algún sitio por ejemplo el centro de damascú o el centro de cualquier ciudad de jiria en la máquina de tinta claro A la pompa A la pompa A la pompa A la pompa Salam Salam Que carajo haces Que quieren juegase Salam Joder Joder Salam Por que no haces sus vistos Que en esta casa se conecta la pista de la cambra Continuará ¿Será este el fin de las aventuras del Dr. Jihad? ¿Sobrevivirán nuestros amigos a esa enorme caída? ¿Volverá Ángel a gritar su gran grito característico? Lo veremos en el siguiente capítulo ¡Gracias! ¡Gracias!